Música Hemos tomado el primer concepto, los conceptos de estética y teoría de la arquitectura, estuvimos hablando en términos generales, que después vamos a ir profundizando a lo largo del curso, y a continuación habíamos empezado a hablar de los vínculos de la arquitectura con las demás ramas del arte, habíamos señalado que hay épocas en donde la pintura, la escultura y las artes decorativas están fusionadas con la arquitectura, donde el arquitecto tiene colaboradores que lo podría tercerizar tranquilamente porque la estatua es un elemento independiente que se puede comprar, poner y sacar, y periodos donde al contrario, el arquitecto tiene que maridarse con el escultor o el pintor, o a veces es el mismo, como Bernini, el mismo que es escultor y arquitecto es la misma persona, entonces es una obra que tiene todas las ramas del arte fusionadas en el edificio, entonces de eso estábamos hablando, ¿no es cierto? Bueno, y entonces señalamos que en la historia del arte tenemos periodos donde prevalece la autonomía de la obra de arte frente a la arquitectura y periodos donde prevalece la fusión, por supuesto que es un esquema, hay excepción, pero es un esquema que bueno, que está sometido, cuando lo publique, estará sometido a la crítica, incluso a la crítica de ustedes, bienvenido. Bueno, y empezamos a recorrer este camino señalando como en los periodos clásicos encontramos ambas tendencias, por lo general predomina la autonomía, ¿no? la obra de arte independiente, aunque también hay, tenemos en el caso de los relieves, la fusión de la escultura, la pintura y la arquitectura en un mismo soporte. Es más, ahora que tengo calor me tengo que andar, estoy como los perros, como digo. Bueno, entonces encontramos en el periodo clásico momentos de autonomía donde la escultura y la pintura son elementos independientes y momentos de fusión, especialmente con el relieve, con el monumento conmemorativo. En el caso de Grecia, los tímpanos, los frontones, digamos, las metopas y demás. En el caso de Roma ya está el relieve conmemorativo y la escultura adquiere aún mayor autonomía, ¿no? Aún mayor autonomía. Después habíamos señalado que, bueno, en el caso de los relieves está como unida al soporte arquitectónico en Roma. Después habíamos señalado que en el arte paleocristiano también se da el fenómeno de la autonomía en la escultura cuando aparece la iconografía que intenta darle una cara, darle un rostro a Jesús, ¿no es cierto? Por razones pedagógicas, no por razones devocionales. Aunque también hay pinturas murales en las catacumbas que nos marcan que la arquitectura sigue siendo el soporte de la pintura y de la escultura. En la Edad Media también, ¿se acuerdan de todo esto, no? Que estamos repasando. Si algún día les toca restaurar una iglesia neomedieval o medieval. En la Edad Media la arquitectura es el passepartout, es el soporte tanto de la arquitectura como de la pintura. Es decir, la arquitectura es la que manda, ¿no es cierto? Después además, ramas del arte trabajan en función de la arquitectura. Hemos hablado de los tímpanos, del carácter simbólico de todos los elementos que se colocan en el edificio, que no son puestos al azar, sino que tienen un valor pedagógico, ¿no es cierto? Y simbólico. Hemos señalado que en el gótico también la arquitectura sigue siendo un soporte, aunque tiende a independizarse. Bueno, la vidriera no es más que pintura en vidrio que depende del edificio, porque una abertura depende del edificio. ¿No es cierto? En el pasado, en el gótico, eran tan costosas como en la actualidad, que en los presupuestos de arquitectura las aberturas estas, si es de BH, te matan, peor. Capaz que más cara con un vitral medieval. Bueno, pero estamos hablando de la Edad Media. En el gótico también la arquitectura es soporte de la pintura y de la escultura, aunque hemos dicho que tiende a separarse. Cuando hablábamos de las esculturas góticas que tienden a separarse de la pared, no se logran separar del todo. O cuando hablamos de los retablos, la pintura sobre madera, que se apoya en la pared, pero que ya tiene cierta autonomía del muro. Ahora, la independencia, la autonomía bien marcada va a venir con el Renacimiento, donde la arquitectura empieza a tomar autonomía respecto a la escultura y la pintura. Ejemplo, bueno, hemos puesto el ejemplo, ejemplos de manual, ¿no? Sí, perdón. ¿Cómo no? Respecto, por ejemplo, a la arquitectura de Gaudí en la Sagrada Familia, que es como si fuera un gran bastidor de arquitectura en este caso y estuviera toda escrupida. Ahí queda a nuestra interpretación pensar que la escultura es parte de la arquitectura o la arquitectura hacia la estructura. Bueno, muy buena pregunta. Todo lo que yo digo está sometido a la discusión y la interpretación, porque esto no es un trabajo de cálculo de estructuras, ¿no? Pero en particular de la obra de Gaudí, que la vamos a tocar cuando hablamos de modernismo. Modernismo no es sentido de modernidad, de racionalismo. Modernismo es el gran movimiento de fin del siglo XIX, que empieza, como siempre, los ingleses nos ganan de mano en todo y son los precursores en muchas cosas. Si lo decía hace un par de días antes, me matan. Pero yo soy de generación de Malvinas, aclaro, ¿eh? Fui hasta Bahía Blanca. Bueno, lo que te decía, los ingleses, con el art and craft, empezaron con la idea de que la arquitectura y las artes decorativas deben ser un todo orgánico. Y después viene el Art Nouveau con la misma tendencia, y por supuesto, Gaudí es uno de los autores que se destaca del modernismo catalán, y entonces también plantea que la arquitectura, la escultura, todo es un todo orgánico. El edificio es una escultura. En el Art Nouveau también, toda la estructura, me parece a mí, pero esto lo podemos discutir, que hay una fusión, que hay un intento de fusión, que después, cuando vengan las primeras vanguardias, va a haber una gran ruptura y un divorcio, ¿no es cierto? Que lo voy a intentar demostrar. En las primeras vanguardias hay una autonomía, y en las segundas vanguardias vuelve la fusión, porque si vos ves un edificio neobrutalista o brutalista, o de romanticismo orgánico, es una escultura. Volvemos a las esculturas. Me refiero a Banco de Londres de Clorindo Testa. O sea, no hay que ponga una estatua, no. Trabajo con el hormigón, Ronchamp, trabajo con el hormigón como si fuera una escultura. No los puedo separar. No sé si soy claro en lo que digo. La Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional es otro ejemplo. Exactamente, que acá tenemos un texto de un profesor de la Universidad Nacional de La Plata que nos va a comentar los distintos proyectos que hubo de la Biblioteca Nacional. Un breve capítulo que les recomiendo que lean. Muchas gracias, Camila. Bueno, lo que les estaba diciendo. Gótico tiende a separarse del muro, pero la separación, la autonomía marcada va a venir con el renacimiento. Tres tipos de escultura. Está el relieve que siempre depende de una superficie plana, ¿no? Pero que tiene volumen. Si la forma la hacemos quitándole material a la pared o al soporte, se llama bajo relieve. Si el relieve lo hacemos agregando material, se llama sobre relieve. En este caso tenemos alto relieve y bajo relieve. Muchas veces se dan combinados. Para mí el relieve más magnífico que tiene Buenos Aires y que nadie lo ve y que está totalmente vandalizado, pero vayan algún día que anden por Plaza Italia, son los relieves del monumento a Garibaldi, que yo siempre voy con alumnos. Hicimos un programa con Milo Loque, que me decía, ¿dónde querés ir? No, yo quiero ir, que participes de tu programa, quiero empezar con los relieves del monumento a Garibaldi. Y eso es sorprendente, porque hay alto relieve y bajo relieve. Y ahí tenés unas escenas que parecen hechas en 3D. ¿No es cierto? Muy bien, es un relieve, sí. Es la medallística, muy bien, es muy apropiado la pregunta. Tanto la numismática como la medallística son relieves en miniatura. ¿No es cierto? En el Renacimiento hubo una gran proliferación de la medallística y de las plaquetas, porque muchas personas, nobles, aristócratas, tenían su museo portátil. Entonces, grandes artistas hacían relieve en pequeño tamaño, que es lo que se llama medalla. Por otra parte, yo ya les comenté que es lo que yo colecciono. Entonces, en el Museo de Pádova, cerca de Venecia, en el Museo Municipal, hay un piso entero de medallística y de plaquetas. ¿Por qué? Porque había personas que se llevaban su colección de aquí para allá. Era como tener una colección de arte portátil. Entonces, la moneda, respondiendo a esta cuestión, la numismática es un relieve, igual que la medallística. Muchos que nos dedicamos a la medalla, bueno, yo en particular le tengo fobia a la numismática. Veo una moneda y me parece, se me dice, ah, vos coleccionás monedas, para mí la moneda es algo sucio. Pero eso es una fobia mía, un problema psicológico. La numismática para mí no tiene nada que ver con la medallística, porque la medalla es una cosa conmemorativa, que no tiene valor de cambio. Bueno, no te la quiero hacer larga con vicios privados. Vayamos a lo nuestro, pero espero haberte respondido. Entonces, estamos hablando de los distintos tipos de escultura. Relieve, que puede ser alto o bajo relieve. Escultura de nicho, que es una escultura que tiene volumen, pero vuelvo atrás rápidamente, pero es para ser colocada en un nicho, ¿no? Esto es una pintura, pero que está, fíjense que juego de cajas chinas, es una pintura, pero que está ilustrándonos sobre, perdón, sobre dos esculturas de nicho. Tienen volumen, pero son para ser puestas en un hueco en la pared. ¿No es cierto? Segundo tipo de escultura. Ejemplo, Virgen de Luján. Mucha gente se desilusiona con la imaginería porque ve santos muy lindos de frente, pero si los ve de espalda no tienen nada, porque está para ser apoyado en una pared. Eso es escultura de nicho, ¿no? Que se utilizaba mucho en el barroco y aún en el mañerismo, en frentes de iglesias, ¿no es cierto? Y después está, y en el movimiento neocolonial nuestro acá, y después está la escultura exenta o de bulto, la escultura, bueno, relieve, la escultura de nicho y la escultura exenta o estatua, lo que vulgarmente se llama estatua, que se puede recorrer por todos los costados. El David, pues. El David es una escultura de bulto o estatua, ¿está claro? Sí. Bueno, muchas veces se pueden dar combinadas estas manifestaciones, por ejemplo, en el monumento a San Martín tenemos escultura exenta o de bulto, que es el monumento ecuestre de San Martín, y después tenemos relieves alrededor del basamento, ¿no? En general, en la historia del arte, esto es una generalización que hago, muy discutida, pero se las comento, en general, la escultura de bulto representa un personaje o una alegoría, una alegoría es un concepto abstracto con figura humana, libertad, no sé, gloria, fatalidad, ¿no? Y los relieves buscan más un enfoque narrativo, contarnos una historia, como tal hoy, cuando vemos un video en esta relieve, bueno, no es un relieve el teléfono, pero cuando vemos en una superficie plana un video, nos están contando una historia. Antes que existiera el audiovisual, esa función la cumplía el relieve, que te cuentan historias. Fíjense en las metopas del Partenón, que te van contando como una historieta o como un fotograma sucesivo, te cuentan la historia de la lucha de los centauros con los gigantes. Esa es la función que cumplió el relieve a lo largo de la historia del arte y la sigue cumpliendo. Lo único, un poco opacado cuando llega al cine, porque ya tenemos otras formas de narrar, no sé si más eficientes, pero que están acordes con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, cuando estábamos viendo los grabados de la vida artista, usted dijo que eso se logra en un mínimo espesor. Sí. ¿Es así en todos los grabados? ¿Siempre se utilizó el mismo espesor? Muy buena pregunta. ¿La va a manipular? Muy buena pregunta. Primera aclaración, y te agradezco que me hayas hecho el comentario. Esto no es un grabado. Un grabado es una técnica de impresión en base a una matriz que se hace en muchas copias. Hay distintas técnicas de grabado, de silografía, litografía. Esto es un relieve. O sea, tiene volumen en sí mismo. Bueno, el grabado, si observamos con un microscopio, va a tener un relieve milimétrico, pero lo consideramos dentro de la rama de la pintura, la rama auxiliar de la pintura del grabado. No sé si se entiende. Una impresión, un trabajo de imprenta, el grabado empezó a proliferar a partir de la dimensión de la imprenta en el Renacimiento, por eso la importancia que tiene Durero, ¿no? Durero es un gran grabador. Pero esto es relieve, se aproxima al grabado. En el grabado también hay perspectiva lineal, pero acá esto es un relieve, un relieve que tiene unos centímetros de espesor, pero que, vistos a las distancias, nos da una sensación de mayor profundidad por alterar la perspectiva lineal. O sea que está más emparentado a la escultura. A la escultura, exacto, exacto. El relieve es un tipo de escultura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!